Bueno pues nosotros seguimos, ustedes saben, con esta intención que tenemos a lo largo de todo el programa de pasarlo bien, que los niños lo pasen bien y nos gusta muchísimo que la gente conozca, trate a aquellos que son sus ídolos y tenemos a una persona que te admira, pero no te imaginas hasta qué punto, y que quería cantar una canción tuya, pero escuchándole tú. Lo gracioso es que el señorito que va a salir por aquella puerta no tiene ni idea de que tú estás aquí, entonces esto a lo largo de la entrevista ha sido introducido de otra manera, está oculto en la parte de atrás, él va a salir a cantar tu canción creyendo que es como que viene una prueba o que viene un casting o que viene al programa tan tranquilo, lo que él no sabe es que estás tú de espectador. Interesante. Sí, vamos a ver porque alguna vez te ha podido pasar esto, que se hayan ido corriendo, aquí se nos echan a llorar o no saben qué hacer con la canción o aguantan el tirón y la cantan divinamente, no sabemos lo que puede pasar, pero ¿está preparado ya? ¿Sí? Venga, pues voy a presentarle esta... ¡Un fuerte aplauso para Abraham! ¡Aplausos! 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 ¡Y aah! ¡Y aah! ¡Aaah! ¡Ah! Al cero de la irrealidad, un lecho de sensualidad, bella verdad, tan solo tú, creada toda para amar, Irresistible y diferente tú vas más allá Mi vida tú, siempre una aventura sin final Una nueva historia por contar Un espacio de luz y de trenura amante sin censura Tú complacientes a la saciedad Con un rasgo fiel en mi ingenuidad Te haría temor en esta veredad Y tú, misterio de feminidad Con algo de fragilidad Densa y total Tan solo tú Mi conflicto en la intimidad Mi compañera, mi tormento No existe otra igual Por amarte doy la vida Sin tu piel es tan vacía Te abro el corazón con ansiedad Mi vida tú, siempre una aventura sin final Una nueva historia por contar Un espacio de luz y de trenura amante sin censura Tú complacientes a la saciedad Con un rasgo fiel en mi ingenuidad Mi vida diría que no eres de verdad Mi vida tú, con un rasgo fiel en mi ingenuidad Mi vida diría que no eres de verdad Mi vida diría que no eres de verdad El fin lo venga en mi ingenuidad El fin lo venga en mi ingenuidad El fin lo venga en mi ingenuidad Madre mía Madre mía Madre mía Cántas con los ángeles, Cántas con los ángeles Madre mía Qué lindo es que eso Madre mía Como los ángeles Madre mía Muy bien, nos he hecho impresionante Madre mía, qué bien cantas ¿Qué tal estás? Madre de Dios Qué fuerte, eh Es impresionante, impresionante Madre de Dios, qué pasa Es que canta como los ángeles ¿Por qué lloras? ¿Es tan feo como esperabas? ¿Más? Madre de Dios ¿Qué ha pasado? Es que no lo habías visto Madre de Dios O sea, tú has salido y tú a él no lo habías visto ¿Y qué ha pasado? Yo me quedo impresionado Sí, ¿no? Bueno, sabes que él sí que estaba impresionado allí escuchándote Es que no me esperaba para nada O sea, el potencial, el gusto La virtuosidad que tiene en la voz Es que me parece un fuera de serie Es que mucha gente con mucho nombre Cariño, que no canta ni la mitad de la mitad que tú Muchas gracias De verdad Uy, qué pasada Pues nada Ojo, qué orgullo Qué orgullo A seguir cantando, ¿eh? ¿Ya se te ha pasado el sofoco? Sí, me vas tirando Que para mí, o sea, no hay mayor orgullo que una persona con el talento que tenga este niño Que se fije de algún modo en algún momento en mí Yo creo que es lo más grande Y que veo que he conseguido algo, ¿no? En mi carrera y en mi esfuerzo diario De verdad que gracias a él Que eres un fenómeno que te quiero, tío Déjame que quede a ti Gracias Eres mi fan número uno Gracias, compadre Vamos a eso Venga, nos vemos Gracias, cabrón Nos vemos Nos vemos luego Vale esta gente por ahí, ¿vale? Hasta ahora Madre, tío Qué rato, ¿eh? Qué emocionado Y yo Qué barbaridad Es que ha sido impresionante Increíble Fíjate que iba a cantar llevo y ya no canto No, ya no Ya no, ya me habéis cortado el rollo Seila ¿Qué dice aquí? Está todo el día con la mano levantada Sí, le toca a Seila Tu madre se la contenta, ¿no? Porque en tu casa soy todo niño Perdón, que estaba bebiendo agua Precisamente no te creas tú que le hace mucha gracia Bueno, ella estaba contenta Pero Pero le hubiera gustado una niña Le hubiera gustado colocar algún lazo y eso Sí, no, pero no había De hecho yo ¿No te acuerdas que me dejé una temporada el pelo largo? Es verdad Era por ella Sí Para que me pusiera Te lo prometo Me hacía la trenza esta del lado y todo Dice, como no tengo hijas Ponte ahí Te trenzo Y digo, mamá, hay que hacerte abuela ya Sí, porque se está poniendo Claro Bien, pues fíjense ustedes Acaba de preguntar Seila Una de nuestras chicas favoritas Reina de un carnaval No han contado Ya averiguaré yo todo eso Mira la cara de ella ¿Cómo es? Pero ya está en el escenario La voz oficial Una de las voces oficiales de este programa Ese encanto Y ese talento en estado puro Que se llama María Carrasco Que le va a cantar también Canto para ti, canto para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video